En el contexto del mes de la educación técnico profesional, el Centro de Formación Técnica de Magallanes y la Antártica Chilena lidera una plataforma de diálogo público-privado frente a la irrupción y desafíos que presenta la industria del hidrógeno verde en Magallanes. El Centro de Formación Técnica de la región de Magallanes y la Antártica Chilena ha conformado la mesa técnica profesional para dar cuenta de la diversificación y la proyección de la matriz productiva sobre todo en el caso de energía y particularmente en la industria del hidrógeno verde. Lo que buscamos es convocar a los actores claves, especialmente a nuestros liceos de la educación técnica profesional a debatir, orientar y proyectar cuál va a ser el futuro de la formación de los técnicos profesionales de la región. La instancia cuenta con la participación institucional del sector educativo, productivo y de cooperación. Iniciará su trabajo este jueves. A la mesa de trabajo en la educación técnico profesional junto con el CFT Magallanes y este gobierno regional en una situación emergente y extraordinaria como oportunidad para Magallanes. Tenemos la empresa del hidrógeno verde y tenemos que prepararnos. Hemos estado trabajando intensamente estos últimos meses, por no decir estos últimos años, pero en el ámbito de educación hay mucho por hacer y donde los distintos actores, tanto en el ámbito productivo, educativo y también el gobierno en sus distintas instancias municipales, regionales y nacionales, tenemos que estar de acuerdo en dónde focalizar y dónde trabajar con las urgencias y los trabajos a largo plazo. El lanzamiento de la mesa regional de educación técnico profesional tendrá su sesión constitutiva este jueves en el salón plenario Nelda Panicucci del edificio patrimonial del gobierno regional.